... Ciberataque masivo contra Nicolás Maduro. Decenas de webs de instituciones venezolanas como las de la Asamblea Nacional o el Consejo Nacional Electoral CNE... ...han sido objetivo de hackers que han mostrado su apoyo al levantamiento militar del pasado domingo en la ciudad de Valencia. El mensaje aparecido en el sitio del CNE habría amenazado además a quienes se mantienen, según palabras textuales, fieles a la tiranía. Este organismo ya había sufrido varios ataques informáticos la semana pasada tras las elecciones a la Asamblea Constituyente.